Esta canción que hoy te canto Con cariño es la mismita que te prometí hace tiempo Mi pensamiento me está pidiendo sabana Y es que no aguanto las ganas de decirte lo que siento Eres la estrella dorada que alumbra mi firmamento Esta canción que hoy te canto con cariño Es la mismita que te prometí hace tiempo Mi pensamiento me está pidiendo sabana Y es que no aguanto las ganas de decirte lo que siento Eres la estrella dorada que alumbra mi firmamento Cuando te miro se me estremece la piel Y me salen en tropel Mil atajos de suspiros Y mis latidos corren cual caballo brioso Y es que eres lo más hermoso que Dios puso en mi camino Si estás conmigo mi mundo es maravilloso Cuando te miro se me estremece la piel Y me salen en tropel Mil atajos de suspiros Y mis latidos corren cual caballo brioso Y es que eres lo más hermoso que Dios puso en mi camino Si estás conmigo mi mundo es maravilloso Esta canción que hoy te canto linda flor Es con amor para que nunca me olvides Y cuando mires la noche y su hermosa luna Recuerda que solo es tuya Y que nunca estaré ausente Llévame como una huella tatuada en ti para siempre Esta canción que hoy te canto linda flor Es con amor para que nunca me olvides Y cuando mires la noche y su hermosa luna Recuerda que solo es tuya Y que nunca estaré ausente Llévame como una huella tatuada en ti para siempre Cuando te miro quedo extasiado de amor Y mi noble corazón se pone a latir más fuerte Es que tenerte es mi más grande fortuna No existe razón alguna mi amor para no quererte Eres realmente la reina de mi llanura Cuando te miro quedo extasiado de amor Y mi noble corazón se pone a latir más fuerte Es que tenerte es mi más grande fortuna No existe razón alguna mi amor para no quererte Eres realmente la reina de mi llanura No existe razón alguna mi amor para no quererte No existe razón alguna mi amor para no quererte